Música Bloque número 2 en la vida a color de unión Arriba del auto estuvo Riaño Claudio Riaño, exactamente Hablamos de todo un poco Le hicimos conocer lo que es el Colegio Inmaculada Lo que tiene que ver también Le expliqué un poco, le conté la anécdota del Papa Francisco Venía acá a Unión cuando daba clase del Colegio Inmaculada También conoció la plaza, le gustó El casco histórico, exactamente Agustín que nos aporta detrás de cámara El dato turístico Quedó pendiente conocer el túnel sulfuvial Que lo vamos a llevar la próxima vez Alejandra lo va a llevar a comer a la casa Con el doctor y con Valentina Le van a preparar Estaría bueno que algún día vayamos nosotros a comer a la casa de Alejandra Porque no hemos ido nunca Ah, fuera un poco Ah, bueno, pero ya hace un par de años que estaba viviendo Pero ese es otro tema Vamos a ver la nota de Claudio Raño del Cordobés Que vino para reemplazar los goles de Kiki Triberio Y que así como lo hizo Mauricio Martínez Así como lo hizo Lucas Gamba Se subió al Forca de Julio González Vamos a salir a dar una vueltita por Santa Fe A hacerle conocer La parte sur El casco histórico de la ciudad de Santa Fe A Claudio Raño Nuestro goleador ¿Qué quiero dar la tijera para firmarme la camiseta? ¿Con todos los chicos? Conmigo nadie foto Liga de desligates, abatame Tiene el número 5 en la mesita crack Acá lo tenemos Que se compró botines nuevo Botines nuevo tengo esta noche Así que jugá Aguante la liga de desligates Vamos a dar una vuelta por Santa Fe Che, que buena onda ¿Te gusta esto de... ¿Te sentís identificado? Con el chiquito ¿A quién le pedías autógrafo? ¿Te acordás? Al Cachi Celoso Al Cachi Celoso Ah, ya, eh Goleador como vos también, eh Sí, bueno Exactamente Bueno, subíte que vamos a dar una vueltita Por Santa Fe Exactamente Vamos a arrancar con... Con... Con Claudio Raño Vamos a poner cinturón Voy al cinturón, Claudio Vamos a poner multa, sí Vamos a poner multa Eh Están poco sucios Pero me agarró ayer el agua ¿Qué pasa? El tema de lavar los autos Es terrible Es terrible Es hoy que sale el sol Sí Ayer estaba cuando me enteramos Que íbamos a hacer nota con vos Agarro y digo Bueno, le quedaba el auto Cuando le llegué a lavar Se venía, se venía, se venía No, bueno, que me perdone Claudio que la lavar No pasa nada El mío está peor No, bueno, pero es blanco ¿Auto en el auto viste? No, nunca No, no te recomiendo el auto negro No, no No te recomiendo el auto negro Es un garrón Lo más importante es trabajar para el equipo Yo creo que soy un jugador de equipo Siempre trato de No solo hacer gol en función Sino tratar de aguantar la pelota Dar el respiro A los defensores A los volantes Bueno, tratar de marcar Cuando no la tenemos Tratar de ayudar Creo que eso estuvo saliendo bastante bien Estoy tranquilo En cualquier momento Va a llegar el gol Si alguien va a entrar en el ¿Me imaginaba tanto así tan rápido? No Si te cuento la historia No la voy a poder creer A ver, cuéntame Hasta los 20 años estaba estudiando Estaba en tercer año de administración de empresas Y jugaba al fútbol En la liga cordobesa Pero porque me gustaba No tenía decidido jugar Ni era por ahí A lo que aspiraba Y bueno A ver, ¿Hasta qué edad jugaste así a motor? Hasta los 20 Hasta los 20 Ahí decidí probar Estaba medio sobre la hora Y bueno, conocí a mi representante Que sigue siendo el mismo hasta ahora Y hice un par de pruebas En un par de clubes Y me iba bien Pero tenía 20 años Y solo tenía que hacer contrato Y era difícil Así que bueno Igual el Racing de Córdoba Me fichó Y empecé a jugar argentino A los 21 O sea, con 21 ¿A los 21? Empecé a jugar Y ahí fue todo muy rápido Pero... ¿Y de pibe en algún lado o no? De pibe jugaba en el colegio Iba al club Pero no era tanto, bastante Siempre me dedicaba a jugar Y bastante bien en el colegio En la facultad Y como que mi objetivo era ese ¿Y en tu casa futbolero? Sí ¿A fútbol? Mi viejo Tengo dos hermanos más grandes El más grande vive en Comodoro Rivadavia También juega fútbol toda la vida Después se dedicó al handball Ahora es el técnico a la selección de handball de Chubut ¿Ajá? ¿Y de vos? El profe de educación física Sí El del medio Se acaba de recibir de contadores Está en Córdoba trabajando Pero también toda la vida jugando al fútbol Mi viejo sabe más de fútbol que cualquiera Mi viejo sabe más de todos los partidos Me llaman mediante canciones ¿Sí? Contame alguna ¿Qué dice la vieja? Mi viejo también los dos Son más fanáticos No sé, digo, a cada cancha En todos lados Sí, ahora contame alguna que te acordás Bueno, una vez con mi mamá jugando en la B De la liga cordobesa del fútbol En la B, digamos Fuimos con mi mamá solo los dos En el MF600 En una cancha media heavy ¿Manejaba vieja? Sí, manejaba vieja A todos lados No me digas Y estaba sola ahí Nosotros jugábamos Y ya se quedaba sola Como estaba viendo el partido Y así tengo miles En todas las canchas Mi viejo igual Mi viejo igual Mi viejo cuando debuté En Racing de Córdoba en Salta Mi viejo fue a Salta Mirá como se fue allá Solo Se fue solo a Salta Mirá vos No, la verdad que ¿Vos sos del más chico más grande? El más chico El más chico Estás en contrato En Racing de Córdoba En Racing de Córdoba 20 años te lo dijeron a Desgano 21 ya tenías con Ferraz 20 años Cero Y ahí en Tanceles Juegué 2 años Y hice 28 con los montajes Y de ahí te vas a San Juan ya De ahí a San Juan De ahí a Boca Directamente De ahí a Boca Y Boca es como es en un mundo tan... Sí, en un mundo aparte ¿Sí? En un mundo aparte Pero no por ahí tanto como se habla Que se vive más en el vestuario Que hay broncas por ahí En un mundo aparte todo en el mundo de Boca Sí, sí, sí Todo lo que genera La verdad que... Gente que tiene 24 horas en el club Que uno se que hace y vive de Boca Sí, sí Y vos estás... Cuando de afuera lo ves te decís Uh, que grande que Boca Pero en pantalla adentro te das cuenta Que realmente es grande Y se maximiza mucho más Y hiciste el famoso vestuario Ese que estuviste con Riquelme, ¿no? Sí, estuve con Riquelme ¿Qué tal Riquelme? Con Román 10 puntos Porque salen tantas cosas el placo ¿Viste? Sí, por ese tipo es como que... Se hablan muchas cosas de afuera Pero estando adentro yo lo disfrute mucho Y claro, se vive bien El, bueno, el primer día que llegué Me dio su celular, su teléfono Ah, sí Cualquier cosa que necesitaron O llamara Después siempre preocupó Si hay consejera de departamento No, le decía a los chicos que me acompañen Que yo buscaba por Cabacitos Y... ¿Quién vive Cabacitos Chiqui? Sí Bueno chicos, compañero Claudio Buscaba los compañeros Compañeros Ah, sí, no se les escapa donde estás La verdad es un fenómeno Acompañeros Y los vagos van Y no estás... Que tu líder total Me guiaron, no Pero líder Woody Sí, muy bueno No sé, después... Yo apenas llegué Y jugué un par de partidos en reserva Ajá Y... Hice un gol contra estudiantes En la mañana jugaron Y ellos jugaban a la noche Y cuando yo estaba en mi casa Viendo el partido Veo que llega el colectivo Viste, que no está en toda la previa Sí Cuando ve... Está viendo que entró Recién entraba en el vestor Y me eche un mensaje de él Felicitaciones por el gol Se veía así El tipo estaba por jugar Y se acordó que yo hice un gol En reserva Vos hace... Hace... Hace siete años atrás Estabas jugando en Córdoba En una liga Casi amateur Sí, amateur Totalmente amateur Y ahora te tocó Boca Independiente Independiente también Independiente grande, ¿no? Un gigante Sí, sí, sí Muchísimas gigantes También trataron muy bien La verdad que la gente Se portó espectacular ¿Y con qué te distendés? ¿De música? ¿De internet? Sí, ahora... ¿Te gusta la política? Viste que estamos en temas políticos ¿Lo seguís? Sí, sigo más Estoy en Buenos Aires Y me distendí un poco más de... Bueno, pero en realidad nunca... Me metí mucho, me merecí mucho De extender... La verdad que me gusta el gimnasio ¿El gimnasio? Sí, el gimnasio, sí Ajá ¿Me trae alguien en el plantel que la vio o...? ¿Aca? Sí Sí, Mati Castro Ajá Que se guarda conmigo Estuvimos hablando de la serie Y él también lo metí en Netflix Es tremendo En el break y Mati igual la vio a todos Todo el mundo Todo el mundo Che, ¿y música? ¿Te enganchás con la música? Me gusta... Ahora escucho de todo Porque siempre de chico escuchaba el parteto Parteto La barra La barra Pero es... Todo Bueno, acá... Porque acá en Santa Fe obviamente somos de la cumbia Sí, viste Pero... No... No todos, viste Siguen a los Palmeras, por ejemplo Es el ícono Hay muchos grupos, viste Pero en Córdoba La gran mayoría, el 90% que habla ¿La barra? La barra La mona La mona La mona Sí, la fiesta Sí La fiesta Es verdad Y... ¿Ibas a verlo ya? ¿Los días a los shows? Eh... Cuando eras más chico, sí Ibas A la barra A la barra A la barra Pero después... Bueno, con el tema del cine A nunca más ¿Qué tenias de Córdoba? Oh, la familia Familia Nos todos La verdad que son muy... Son muy familiaros por el lado de mi mamá Son dos hermanos Ahá Somos 50 primos Y en Córdoba está la... ¿Cómo 50? En general son dos hermanos y viejas Sí Y algunos que tuvieron muchos hijos Claro, claro, claro Exactamente Y somos una banda Y bueno, la mayor... Están de... Igual están por todo el país también En Buenos Aires, Rosario Ajá Y Córdoba Pero en Córdoba está la gran mayoría Y somos muy bonitos ¿Y se juntan una vez al año? Una vez cada tanto ¿En todos los riaños, por ejemplo? ¿Qué apellidos son? Es Chenone Es Chenone Sí Ajá ¿Y es una familia típica de Córdoba? O... O... ¿De qué zona del país? Sí, sí Todos tuvieron... Vivieron en Córdoba Y después algunos se fueron aquí a Buenos Aires Otros Buenos Aires Como el vestido de Rosario Está en la Fuerza Aérea Que se armada a distintos destinos Pero... Hace mucho que ya están establecidos En Buenos Aires Ajá Y... Sí... Bueno... Es muy difícil, la verdad, juntar a todos Me acuerdo que en el año 2000 Por el año 2000, año nuevo Estuvimos todos Todos Faltó un primo Que estaba en Bariloche Que había estudiado Sí, y de Santa Fe ¿Qué te gustó? ¿Vos? Eh... Me encantó... Bueno... Que... La gente... Me gustó muy... Muy acogedores Sí Y de ahí estructuró... Bueno, ahora la costanera me encantó ¿Te gustó la costanera? Sí, me encantó también Sí La viste esa de... El puente colgante El puente Está bueno Y después la zona esa de Amarra Ajá, claro Yo fui... Cuando me cumple fui con el cine Estaba muy buena Con la vida Ajá Como que está creciendo mucho Sí, está creciendo mucho Sí, sí, sí Está creciendo mucho Sí, sí, sí ¿Y tenés hijos o no? No, 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 todavía no Estás de novio, digamos De novio ¿Hace mucho estás de novio? Cinco años Cinco años Sí, la conocí en... ¿En San Juan, más o menos? No, no, en Córdoba Ah, en Córdoba Antes de... Antes de pasar a Talleres Ajá Ya te pusiste de novio La conocí de chico De cinco años ¿Compañera de dónde? No, era... El hermano de ella Jugaba al fútbol con mi hermano ¿Compañera? Sí Sí, pero después de... Nosotros caminamos de colegio Ajá Como que perdimos la relación La vernos Pero... Ya de grande Ella estudia Estudiaba con mi mejor amigo Y en el cumpleaños de él Nos volvimos a encontrar Mirá vos Mirá vos Y ahí me... La encaraste Como lo que... Bueno, esta es la mía No, como que ya nos conocíamos Ya nos conocíamos Si, claro Mirá que... Así que cinco años Sí Bastante, che ¿Te acompañó a Buenos Aires todo? Sí A San Juan no fue Porque se estaba... Terminando de recibir a esa arquitecta Arquitecta Mirá que bien Se recibió el año que yo estuve en San Juan Ajá Y ya a Buenos Aires Fuimos juntos Mirá vos Perdón, no A Genome, se levanta todo Qué bueno esta bien acompañarse Para el jugador de fútbol Que está solo Sí Y la verdad que tuve que venir acá Ajá Medio rápido se hizo todo Porque no me dejaban salir No me dejaban salir Se vio y el otro día ya estaba acá La verdad que se encargó de toda la mudanza Ah, sí Todo sola Y es arquitecta Estaba súper organizada Perfecto Es el gobierno Ajá Tú a Francisco iba a la cancha de Unión Vamos a ver Sí Sí Venga Iba a ver Unión Exactamente Esta es la casa Casa de Gómez No me han perdido si charlamos Bajamos acá y charlamos un rato Estaba comentando un poco de Acá se juntan todos los skaters Ajá Acá se juntan todos los skaters Y vienen, bueno Lo han corrido varias veces porque han roto la plaza Claro, de tanto saltar Y demás, eh Esta es la típica plaza como seguramente no sé en Córdoba Pero acá siempre hay, más allá de lo que son los días patrios, desfiles y todo por esta zona Tiene que ver también con muchas protestas, eh Los docentes Bueno, lamentablemente acá se juntan los dos Sí, sí, sí No, bueno ahí está la... una carpa de... que recuerda a los que murieron en la... Es un lugar muy, muy típico y muy histórico de la ciudad ¿Y la Administración de Empresa terminaste al final? No, no, no... Dejé en tercer año Tercer año, sí Ajá Siempre quiero terminar, lo que pasa es que... No se entiende Viste como es... si el tiempo para ir, podés hacer la distancia, pasa que... Sí No sé si en seis meses es donde voy a estar Claro Y la idea es que es una idea favorífica no podemos proyectar mucho Así que bueno, entonces dije que hice ese par de frisos... Un bastoncito Y la idea es hacer marketing deportivo, algo así Y tu novia dice luego, terminá, te apoyan eso? Sí, yo todavía no No me jodan Sí Había que terminar El de mi vieja también Siempre que se me terminara Igual hay tiempo ¿Te regalas para el clásico? Mucha Mucha Lo que se ve lo que me dijeron, lo que me guardaron de clásico Sí Me dijeron la fecha, con Sí ¿Cómo te ha ido, clásico? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Ah ¿Cuál es que es cuál te ha ido, clásico? Estuve... Estuve... Sí 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 ¿El minuto del aire? ¿Cómo sale el minuto? Sí Sí ¿Qué tenés? Tartito y pan, pero me queda un pan ahora Sí Quiero... Quiero... Si gana Unión ¿Sos mal de regaño? Vos vas Vas, una mañana Vagas una mañana A la práctica de Unión Te convidas, torta a los muchachos De Unión ¿A vos después la pagás? Yo no sé ¿Eh? Dale ¿Y si... Y si... Y si... ¿Qué hago yo? Decíle algo Si gana Colón... Y dale algo, que apueste Todo el cajón Claro, ¿cuánto tal es? Ahí está Todo el cajón son 400 pesos Dale 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 ¿Después del clásico hay que encontrarse acá? Acá ¿Eh? Al otro día El 14 Entra a la práctica Y le das una factura A cada... A cada... Jugador de Unión ¿Te echo la puesta? Sí ¿Aca la mano? Sí Pero me compras todo el cajón Me compras el cajón Me compras el cajón Bueno, Claudio Eh... Nos encantó conocer un poco de... De... De tu vida De tu historia De esa familia numerosa De los 50 50 primos 50 primos tienes Eh... Si te los... Los nombrás a todos Y yo... No, 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 no ahora Pero... No ahora, no ahora Pero... Sí, pero te acordás de todo? Los 50? Sí, sí, sí 50 primos Una familia muy... Nos contó también historia de... De lo... De su mamá De su papá Realmente muy interesante Estuvo buena la... La charla Eso es lo que tiene salir en auto Porque te... Te distendés un poco Viste Parece que no estamos grabando Y eso es un poco la... La idea de charlar con vos Bienvenido a Santa Fe Te damos la bienvenida Y ojalá que... Te quedes con mucho tiempo Y que... Bueno... Muchas gracias Me han recibido muy bien Así que... Bueno, como siempre... Salen distintas las notas... El auto... Derrere de autos... La gente se... Sí... Lo hablamos detrás de cámara Los jugadores se sueltan más... Exactamente... No sé si porque... Manejas vos... No, no... Pero bueno... Además la cámara de Inés Garbarino ahí... Ni se nota... Chiquitita... Uno parece que va... Y bien... Y bien Reaño se suelta... Sí, sí... Linda Neuta con Riquelme... Exacto... De Boca... Bueno... Me sorprendió también que... A los 21 años... Empezó a jugar el fútbol prácticamente... De forma profesional... Un delantero que hizo una gran carrera... Uno dice Racing de Córdoba... Talleres de Córdoba... San Juan... Boca... Independiente... Y hace 7 años... Estaba... Arrancando... Hacer sus primeros pasos en fútbol... Sí... No sé si pudo salir de la nota... Por cuestiones de tiempo... Pero... Ya estuvo por venir a Unión... Reaño... Bueno... Y... En el paso de... Si no me equivoco... Estaba Fran Darío Cudeca... Estaba en primera... Y estuvo todo casi... Casi cerrado... Pero bueno... Se terminó escogiendo otro delantero... De parte del cuerpo técnico... Y no... Y no pudo venir... Pero ya lo había marcado Reaño... Que pudo haber venido en algún momento... Antes de irse a San Juan... Exactamente... Al corte vamos... Dale... Vamos... Mi destino está ligado... Tu destino... Sos como el sol... Que alumbra mi camino... Con vos... Siempre estaré... Querido Unión de Santa Fe... ETA SER... Tu mejor opción... Paraná Santa Fe... Todos los horarios... Unidad de cero kilómetros... Tarjeta de pasajeros... Sin costo y beneficios... Exclusivos durante todo el año... ETA SER... Siempre más... Mi corazón... Con el Kini late más... Dale... Prendete... Vos también hacete fanático... Al ritmo del Kini 6... Y vení a festejar... Todas las semanas... Cerrajería Lito... Su seguridad asegurada en manos de profesionales... Codificado y clonado de llaves con chip... Lito Cerrajería... Urquiza Esquina... Yrigoyenfreire... Urgencias al 156-131-085... Farmacia Sedner... Especializada en termoestética... Y seleccionada por los laboratorios Vichy... San Jerónimo y Suipacha... Envíos a domicilio... Panadería, confitería y sandwichería... La Internacional... Nuevo local... En Avenida Blas Parera 8600... Abierto las 24 horas... Todos los días del año... La Internacional... Blas Parera 8600... Feria del Litoral... Los mejores precios... Sala de juegos... Seguridad privada... Estacionamiento gratuito... Feria del Litoral... Veníte vos también... Aristóbulo del Valle 8505...